Fue un tratamiento muy limpio, muy limpio a cuanto al tratar al cuerpo, que es la primera vez que lo veo, nunca lo había visto. Me dupo que era lo mejor para ella porque es lo menos invasivo. Fue algo, como describirlo, tranquilizante, muy respetuoso, fueron con mi mamá y no fue nada traumante ni nada, al contrario, fue todo muy dentro de un ambiente de respeto, que fue lo mejor de todo. Nosotros la vimos en la morgue y ahí ya estaba agotando mucho, mucho, mucho líquido. Y después de haber hecho los masajes, más el alcohol y más los filtros, eso fue disminuyendo, disminuyendo hasta quedar su cuerpo cero, sin irrigaciones de fluido. Cien por ciento conforme y cien por ciento recomendable. Cuando no se nos ofreció, optamos por él porque era un trato para él, porque realmente era mucho como el hinchado que él quedó. Después de esto pasó el día viernes, estamos a día domingo y no es su cuerpo completamente normal, no ha cambiado en nada. Yo creo que están los masajes que se le hacen. Me resultaron porque está relajado, sin ningún problema, no tiene olor, no ha pedido ningún olor, y eso es súper importante para un velatorio. Así que felices con el resultado. ¿Ustedes lo recomendarían? Ay, por supuesto. Cien por ciento. ¿No es cien por ciento? Cien por ciento. Porque la veo y la sigo bien, igual como me la dejaron. Fue como una naturalidad tan increíble. Quedan como un angelito más que nada las personas que se van. Porque es todo natural, se lo recomiendo de verdad al producto porque vale la pena. Quedan como un angelito más que nada 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 más Gracias por ver el video.